Carlos Maslatón es alguien que conoce a Milley y uno puede decir, bueno, pero se peleó con Milley. Está bien, la gente que está cerca de Milley, que por ahí sacamos a algunos de los asistentes al acto hoy o mañana o en algún momento, a ver qué entendieron y qué sintieron, pero Carlos lo conoció mucho, durante muchos años, y supongo que vio ayer el acto, así que tenemos el gusto de saludarlo. Carlos, ¿cómo te va? Aquí Ernesto Tremont, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, los escuché atentamente, ustedes hicieron una buena lectura del acto de ayer. La verdad que él tira cosas muy confusas, casi te diría a propósito que Milley las entiende, por eso toda esa mezcla de autores, de presuntas citas, pero voy a tratar de decir un par de cosas. A ver. Él nunca incorporó en su razonamiento la razón del crecimiento de las últimas décadas en Occidente. Se olvida del mercado de capitales a pesar de que intenta mencionarlo. La verdad es que hay dos causas de la riqueza. Uno son los flujos de la producción y el trabajo, lo que habitualmente se mide como el PBI, si sube, si baja, cuánto sube, cuánto baja, pero otro es el valor de las cosas. Vos al haber incorporado el mercado de capitales como cosa masiva, con su mercado secundario, donde las acciones cotizan, cuando suben los precios lo que se genera es un efecto riqueza tremendo en la economía, porque la gente se siente más rica porque lo que tiene vale más. Entonces, eso tiene un efecto multiplicador mucho mayor todavía que los flujos del trabajo y la producción. Esto es algo que él normalmente no lo tiene en cuenta. Segundo, él es muy microeconomista y la verdad que al ser tan microeconomista, muchas veces tiende, contrario a su pensamiento, a tener una postura muy dirigista y muy estatista, que es de hecho lo que le está pasando ahora en estos días, que está reventando este plan económico inicial de Caputo y él, que son coautores de este plan, por las mismas razones que reventaron los dos planes similares cuando se ensayaban en el pasado. Uno fue el final de Martínez de Hoz con Videla y otro el de Macri de hace seis años, cuando explotó todo, porque es el mismo modelo, es sobrevaluar el peso argentino, el Estado viene paga tasa de interés, permite un juego financiero donde vos mientras tanto vas desvengando horas hasta que esto no se sostiene más y la cosa se da vuelta. Ya estamos en la dada vuelta ahora de eso, ¿no? Así que yo creo que hizo el acto ayer con mal timing, con mal momentum. Estos días son muy malos para su plan que para mí está colapsando. A ver, Carlos, vos sabés que cuando yo trataba de armar hoy el programa, todo el tiempo pensaba qué es lo más importante, el acto o lo que está pasando con el dólar como consecuencia con el riesgo país, como consecuencia con el dólar futuro, como consecuencia con la liquidación exigua de las divisas que debería estar liquidando el campo en la época de la cosecha gruesa, y elegí lo segundo como algo más importante porque me parece que el acto es secundario respecto de esto. Sí, está bien. Fundamentá por qué vos creés que está colapsando el plan Milley. Mirá, porque es un plan artificial que trata de comprimir las variables financieras más importantes mediante acciones del Estado, directas e indirectas, que lo que te hacen es hacer cada día un país más caro de Argentina. Argentina es hoy tres veces más cara en dólares de lo que era hace un año. Cuando la economía estaba volando al alza con inflación, bueno, se frenó todo eso, entraste en recesión fuertísima. La recesión fuertísima no es por las leyes que están pendientes, por los presuntos ajustes que encima son malos. Es por eso, porque el modelo económico financiero no cierra y es ultra recesivo. Básicamente lo que hizo el Estado desde que llegó Milley es multiplicar su deuda pública, 90.000, 100.000 millones de deuda de nuevos hay. Con eso hizo el sostenimiento cambiado artificial, y esto lo hace pagando tasas de interés. Primero del Banco Central, ahora migrándola a la tesorería. Es un desastre lo que están haciendo. Por eso, los dos planes anteriores que yo te mencioné, el último de Martínez de O, que ya pasaron más de 40 años, y el de Macri recién duraron dos años cada uno. Este duró seis meses. Ya tenés el dólar prácticamente máximo histórico nominal, pero además tiene otra contra, objetiva, Milley. Yo hablaba con vos hace dos años y medio en este programa. Te dije que venía una voladura en los mercados financieros, que Argentina se iba a recuperar producto de los mercados financieros que iban a revalorizar automáticamente y como cuestión cíclica los precios de los activos financieros. Efectivamente, desde que yo hablé con vos hace dos años y medio, los activos financieros multiplicaron por ocho en dólares. Esto es lo que acaba de pasar. Milley agarró el coletazo final de esto. Ahora justo viene una corrección, con lo cual se le va a juntar la corrección bajista de lo que ya subió un montón, con un desarme de posiciones que genera ahora efecto pobreza, más el desastre financiero de tasa de interés y doda artificial. Y todo esto en confrontación con lo que él prometió, que liberación de cambios, de dolarización, toda cosa que no hizo, ni pensaba hacer, ni sabía cómo hacerla. Carlos, déjame... Obviamente uno habla con gente de gobierno, con economistas que tienen una posición distinta que la tuya. Y ayer mi pregunta era, porque cuando vos decís, bueno, la primera pregunta que yo me hago es el dólar, ¿hasta dónde llega? Porque vos tenés hoy 1.250, ponele. Subió de 1.050, subió cerca de un 19, 18% en tres días. Mi visión, mi visión no, la pregunta que me hago es, un tipo que desarmó posiciones en dólares para ponerlas en pesos y en tres meses, cuatro meses ganó 50% en dólares, es una diferencia grande, si se quedó hasta hoy, de esa diferencia el 50%, perdió 18%. Entonces, se le recortó la ganancia. Entonces, ese tipo, entre seguir aguantando y desarmar, seguramente decida desarmar, si hay muchos que se quedaron. Entonces, el contraargumento... Y entonces, si decide desarmar, va a ir más rápido el dólar, y hoy lo vas a tener a 1.350 o a 1.300, y pasado 1.350, y así, otra vez en la vieja historia de la Argentina. Entonces, había una persona que me decía, no, bueno, pero hay una rescisión tan grande que no pasa nada si pasa eso porque no se traslada a precios. Había otro que me decía, no, porque el gobierno emitió mucho menos gracias al gasto público, entonces no hay tantos pesos circulando para impulsar tan alto el dólar. ¿Qué pensás de esos argumentos? ¿Te convencen, no te convencen? Y te lo voy a responder. Así como en los últimos tres años vos tuviste una Argentina que era muy barata y se hizo mucho más cara, con esta corrida cambiaria contra el peso, o sea, con esta voladura del dólar contra el peso, es verdad que los precios van a subir menos. Vamos a una Argentina más barata, o sea, ahora se va a dar el fenómeno contrario al que se vino dando desde el 2021 a este principio del año, o a este mediado del año 2024. Los precios subieron en dólares, ahora van a empezar a bajar en dólares. Van a subir en nominales en pesos, pero van a subir menos que el dólar. En los últimos tres años, los precios le ganaron al dólar. En los meses que vienen, el dólar le va a ganar a los precios. Esto en realidad es algo positivo para la economía, pero está fuera de lo que querían Caputo y Milley. No, no está bien, pero primero, ¿hasta dónde sube este dólar? Eso primero. Y segundo, ¿cuál es el efecto inflacionario? Porque vos decís, bueno... Es menor. Es menor, pero ¿cuánto? ¿Pero cuánto? Es 5% más de lo que se presta. Bueno, bueno. No es que te estoy pidiendo precisiones, es que yo lo que digo es, para Milley, para lo que Milley mira de sí mismo, si esto tiene un efecto inflacionario, por ejemplo, el próximo mes de 2 puntos, no de 19, esos 2 puntos te llevan de 5 a 7 y te muestra el índice inflacionario creciendo respecto al mes anterior por primera vez que él asumió. Y entonces las preguntas que se arman y la respuesta de él va a ser parte de la dinámica, ¿entendés? No es lo mismo la época del quillerismo que te subió 5 puntos la inflación en un mes que devaluaste, que en esta época que si te sube 2 puntos... Bueno, si vos... Tienes un problema político, ¿entendés? Tengo que decirte unas cuantas cosas sobre eso. Sí, va a pagar costos políticos Milley por esto. Eso pasa por andar fanfarroneando con el precio de los mercados y con los índices públicos. No hay que hacer eso. No, digamos, la esperanza de que tenga 3, 4, 5% mensual no se va a dar, va a subir. Lo que pasa es que el dólar va a subir mucho más. Para mí el dólar es básicamente desde 1.000 al doble como mínimo para empezar a dar porque hay toda una cobertura de personas que tienen que pasar en un ambiente forzado en el mercado no libre de peso a dólar nuevamente porque si no se les esfuma la ganancia o pueden generar pérdidas. La otra... El otro comentario que lo hiciste recién sobre el tema de la emisión y eso es falso también. Está mal medida la emisión. La emisión no son... Hoy en día no son los billetes. Hay muchas formas de emitir. La creación de deuda del Banco Central pagando intereses es emisión. La emisión de bonos de la tesorería migrado del Banco Central es emisión. El crecimiento de los depósitos bancarios. ¿Sabés cuánto subieron los depósitos bancarios totales? Las cuentas corrientes, los plazos fijos, la caja de ahorro. 100% de que subió mi ley ahora. Eso es expansión monetaria secundaria y eso tiene efecto inflacionario gigante. Por eso es falsa. La idea de mil... Y el mensaje de que ajustamos el gasto público y emisión cero y yo no sé cómo va a justificar la inflación ahora. ¿Qué va a decir? ¿Que por el efecto anterior del año pasado? No, yo ahora le digo como emitió un montón de plata por más que no la quiera reconocer. O el sistema de devengamiento de intereses generó expansión de los medios de pago va a tener inflación en el futuro. Lo que pasa es que yo ahora creo que viene la licuación. ¿Viste que ellos hablaron de licuación durante mucho tiempo? Que la tasa de interés es menor a la inflación. Eso no se mide de esa manera. Vos la tasa de interés no la medís contra la inflación, la medís contra el dólar. Y lo único que hiciste en estos meses colocado en tasa es ganar dólares teóricos. Ahora lo que vas a hacer es realizar esos dólares. Por eso tenés esta corrida cambiaria que recién empieza para mí. Estás en el tercer o cuarto día. Esto viene largo. Pero la emisión monetaria todos los que están en el Congreso en vez de ver el DNU, la Omnibus, la ley base deberían ver esto. Deberían ver los elementos más importantes de la política económica que es el tipo de cambio, la tasa de interés, la emisión monetaria, la deuda pública. Fíjense en eso y ahí están los fundamentos de por qué este programa económico colapsa. Y por qué este primer plan de Milay no sirve para nada y la fanfarronería que siguen mostrando en los viajes al exterior en sus declaraciones o en el acto de ayer la va a tener que retroceder porque le va a ir mal económicamente. Ya le está yendo muy mal. A eso se suma la gran recesión que hay. Con lo cual te digo, para mí esta primera etapa de Milay está terminada. Carlos, te agradezco mucho la experiencia de habernos atendido y seguiremos charlando. Gracias. Gracias, suerte. Carlos Malatón, íbamos a hablar del acto. Lo mismo que pasó a mí cuando trataba de armar el programa. Veía el acto pero veía nada, todo un día trabajando de qué pasa con el dólar porque todo nos decide. No, que yo entiendo a todos nos preocupa cuando el dólar se acaba pero hasta hace un día venía escuchando a medio país hablar de que había atrasos del dólar. Entonces, somos la gata flora. O hay atrasos o se aprecia. Bueno, pero sigue habiendo atrasos del dólar. Pero es una cosa increíble. No, el dólar está atrasado. Se va a 20% para arriba y nos preocupa. Al contrario, yo creo que lo que vos ves es que sube el blue porque, entre otras cosas, el oficial sigue pisado. O sea, la discusión... Pongámonos de acuerdo. No, boludo, escucha lo que te estoy diciendo. Te estoy explicando. El dólar oficial sigue atrasado. Lo que vos tenés es una disparada del blue porque empiezan a ver que el gobierno tiene ficticiamente pisado el dólar. No es que... O sea, sigue atrasado. No es que se arregla algo. Pero en la oficina ya sabemos que va a estar atrasado. Lo que te estoy diciendo es que hasta hace dos minutos el dólar estaba atrasado, el gobierno bajaba las tasas de interés y parecía que no pasaba nada y el gobierno te decía este es el mejor plan del mundo va a bajar la inflación. Y había un montón de gente que decís che, si vos haces esto mucho tiempo en un momento el dólar se te vaya a la mierda sin que vos los controles. Lo que está pasando ahora es que en tres días subió 30, 20% el dólar y lo que aparece es el gobierno no lo controla. Lo que digo es... No estoy diciendo que le están diciendo no, ahora no importa porque el dólar sigue atrasado y tenés consecuencias no deseadas. Eso obviamente lo entiendo porque me lo explicás más fácil que como explica Milay pero hay algo que a mí a veces me resuena que es che, pero hasta hace una semana le estaban pidiendo medio país subí el dólar porque el dólar estaba atrasado. No, no, no. Es que no era eso lo que le pedían. Lo que le pedían es que tiene que haber un plan. El plan no es congruente. El plan te hace que vos lo tengas retrasado y en algún momento te la van a cobrar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea que lo que está planteando es tu mirada lo que le decían es tu mirada sobre el plan económico no es suficientemente abarcativa. No ves lo que pasa al exterior no ves datos solo estás mirando el dato de inflación y poniendo todo en función de tu necesidad política que es bajar la inflación rápido. Y en el medio hay cosas en el medio están misiones en el medio está la universidad en el medio está la industria en el medio está el recorte de recaudación que va a pasar en algún momento si esa recesión que es brutal es como nunca yo vi una cosa así autogenerada todo eso muestra que no hay un plan y entonces no hay plan de estabilización porque el plan de estabilización es una cosa mucho más abarcativa que sabes que te reviento con el dólar y te reviento con el gasto público entonces ahí con la recesión no se mueve más nada y te bajó la inflación y después ahí avanzamos todo el mundo decía no es así no es así un plan de estabilización después está la discusión de ¿y cómo es un plan de estabilización? a todos los que criticamos y esa es la parte difícil que tiene cualquier gobierno por ejemplo el de Milley lo que pasa es que cada vez que le hacían una crítica te decía son liliputenses este ¿qué carajo de ser liliputense? en el país de los pitufos supongo pero no lo tengo mucho nueve y un minuto seguimos pensando aquí en Radio con Vos